¿Cómo tener paz en un mundo tan loco? Todo el mundo está librando una batalla en mayor o menor medida en un tema de su. A todos nosotros nos preocupa algo. No con ninguna persona, ni al que parezca que es más feliz, que todo le va fenomenal, que no haya algo que le preocupe. Hay momentos en la vida que esas batallas son terribles. La muerte de un familiar, una enfermedad, problemas económicos, algo realmente gordo. Pero el día a día son siempre pequeñas batallas que nos van impidiendo ser felices, o eso que llamamos felicidad. Mantener la paz y la calma consiste en poder aprender a disfrutar de las cosas buenas que tiene cada día y desconectar del bullicio, del hiperactivismo, del no parar de hacer, para conectar con nuestro interior, para conectar con alguien especial, lo que yo llamo las personas vitamina, reírnos, la naturaleza, la música. Y en esos momentos que fluyan esos pensamientos tóxicos, que fluyan esas cosas que nos preocupan y podamos aprender a respirar para conectar con la esencia y con lo bello de cada día.